Sí, ahí nos llegó una nota desde Raulín, avisándonos que mañana van a hacer dos interrupciones, dos microcortes de unos 10 minutos cada uno, uno a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y 10 horas, y otro a las 15, a 15, 10 horas. Ahí, según lo que nos dicen, van a trabajar en la casilla Villa La Merced, donde tiene una línea que sale para Patria Garay y toda esa zona. Ahí tienen que hacer un cambio de transformador y tienen que armar una celda nueva, así que están en medio cortos en tiempo y ya por las demandas que están teniendo en esa zona, necesitan hacer el trabajo sí o sí antes del fin de semana, así que bueno, lo programaron para mañana, estos dos microcortes, así que bueno, nos vamos a ver la interrupción nosotros por el cambio de alimentación a las 7 de la mañana, vamos a dejar de tomarnos, como normalmente nos tomamos en Villa La Merced, para tomarnos Santa Rosa, y a las 15 horas para hacer la maniobra inversa, dejar Santa Rosa y tomarnos de Villa La Merced. ¿Afectará Villa General Belgrano y otras localidades también? Sí, lo que afecta es Villa General Belgrano, lo que afecta también es Ciudad Parque, Cumbrecita y Los Reartes, toda esta zona se ve afectada por lo que es una maniobra y un cambio de alimentación en la línea troncal que nos abastece a nosotros.